Estoy grabando, para quien lo saco de la funda? Si no es tu regalo Galilea Pero toma la foto, yo estoy grabando videos Sara, ponte llena, ponte llena A ver Diana, dile a tu y yo del futuro, que fecha estamos? Estamos 24 de diciembre, de 2014 Desde 2022 Oye, no hablas todavía, Samuel Está bueno Están diciendo que no habrá actuado Y todos los videos del futuro que tenían en el otro celular ya se perdieron Se perdieron Algunos los subimos a Youtube Pobre ayuda del futuro Y la pucineta A ver Acomódale la sillita de la vea Sí Y ahora las ancianitas, por favor, siéntense De la tercera edad Tienen que estar sentadas bien con la foto Ya, Samuel Ponte Sácalo, pues sácalo No, ahí no va ¡Sonríe! Señorita de la tercera edad, sonrían Sí 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 Está bueno Más allá, papi Debajo de... Debajo de... ¿Verdiana? Sí Ahí, eso Ahí, eso Más acá, Gabriel Sí, un poquito más allá Ya, sonría Sí Sari, mira aquí, sonríe Sí, díganle Sari Sí Sari, mírame Acá arriba Sonríe Sí Sí Sari 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 Eso, mira aquí, ve Sí Sí Eso Sí Más aquí, más aquí Ya Y ahora sí Y ahora sí Ahora es el regalo A ver Yo le ayudo Yo le ayudo Ahora lo pongo Yo le padeco ¿Pues eso? ¡Woo! Es abrida esa puerta Más le ve Se le ve la panza como tú ¡Woo! 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 ¡Qué bonito, mija! Para que te maquilles Para que te maquilles Mira, mami Mira, mami Mira, papi Mira, mami Ármalo bien Mira cómo se arma Piensa Se sube eso, creo Eso se baja como seguro Espérate Se te va a desarmar Se te va a desarmar Oh, corazón, que el bebé es tan chido Aquí, ahí ya lo puse seguro ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Woo! ¡Enseñame a papá! ¡Enseñame a papá! ¡Enseñame a papá! ¿De quién es eso? Mira, está feliz ¿De quién es, Susana? Mira, está feliz ¿De quién es, Susana? Mira, se lo lo puse conmigo ¿Te gusta? ¿Te gusta, mija? Ven a ver ¿Está bonito? Pasealo, pasealo ¡Wow! Mira, machi ¿Qué es esto? Sí, es para que te mudea ¿Lo pueden hacer con la cafea? Porque es lo que se ve ¡Vaya! 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 ¡Ese es mío! A ver, Mario A ver ¡Oh! A ver, ya te pinta, ya te pinta No, yo sí pongo Yo sí sé No, yo sí sábado Samuel, te vas a ver Enseña tu juguete Pero no la... Sí, usted va a saber Maquillaje Ella está a diseñar el ojo ¿Qué? Tiene el lástigo ¿Cómo se le puede hacer? ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! Mira, estaba esperando Estaba esperando Estaba pensando ¿Qué? ¡Ah!